Bueno, tengo noticias, amigos, cambiamos el perfil. La mamá de Messi podría incorporarse a la tercera temporada de Masterchef Celebrity, se comenta. ¿Qué me dice eso? Sí, algunos querían que fuera el padre de Messi, porque con el tema impositivo estuvo medio en el horno. Otros dicen que venga la mamá de Di María, que es muy buena, mirá cómo hizo con fideo. ¡Eso! ¡Bien! Que lo sacó crack. Otros quieren que sea la mamá de Dibu Martínez, pero que vaya al jurado y que a cada plato le diga, mirá que te como, ¿eh? ¡Eso! Seguimos con noticias del fútbol. La Argentina le ganó 5 a 4 a Rusia por penales en el Mundial de Futsal, ¿eh? Así que podemos hacer chistes de salón. Sepanlo, primera vez que nosotros vacunamos a Rusia, porque el tema de la Sputnik nos vienen vacunando parejo, ¿eh? Sí. Se enojó Mbappé, la tortuga ninja del PSG. Dice que se quejó y lo tomaron las cámaras de televisión insultando a Neymar, porque dice que Neymar no se la pasa. Que adentro de la cancha no lo mira, que está celoso y que no se la pasa. Le preguntaron a Neymar y Neymar dijo, no le doy pelota. Y aparentemente tampoco a Mbappé. Raro que esto pase en el PSG, porque se dan buenos pases, sobre todo en el medio de la cancha, porque está Paredes. ¡Ah! Ay, chicos, chicos, chicos. Lali se encontró con Elegante. Vamos con la música, ¿eh? Lali le preguntó, Elegante, cómo había hecho para hacer una carrera tan meteórica y él le preguntó cómo había hecho para no dormirse al lado de Mau y Ricky.